Ultimando detalles, todo en condiciones. Cuando usted quiera la Berni, dará la orden el árbitro. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina. Están jugando todo el cruz y boca. La salida era con Marín. Este fue en salida. Acompaña Siglotti por adentro. Fue en salida, busca el autopase. La cobertura aparece sacando la pelota. García Guerrino. El envío viene para Tito Ramírez que peinaba. Corría detrás de la Juví. La aguanta el ecuatoriano, antes llega al cruce. El oportuno derechazo de Bagallán y la pelota la vuelve a tomar para el conjunto mendocino Fernández. Aquí está Rodríguez. Se va cerrando con Suki. Se viene el tomba, se viene. Atención que viene Aquino, Aquino que levanta sobre el área. Viene pasado, vete Suki. Avisa el conjunto de Carlos Mayor. Vete para Insúa. Sigue Insúa. Carrizo. Salió bien Boca de la presión, eh. Con paciencia. Abriendo ahora para Fuenzalida. Le picó Marín, eh. El centro de Fuenzalida va para... El puñetazo del arquero Moyano. Le queda a Gago. Hay un desvío. Gol. Gol de Boca. Se lo damos a Gago, claro. Hubo un desvío. Lo dejó a mitad de camino. Goyami. Gana Boca. La jugada lo llevó a Gago a estar allí. Con un ataque bien integrado. Justamente lo que estaba tratando de provocar Godoy Cruz. Boca pasa al campo del adversario y hace una maniobra estupenda. Llena de toques y uniendo al equipo. Suki. Atención con Ceballos por afuera. Centro. Alarguia. Viene Suki. Busca Ramírez. Le queda Cabrera. No, Fernández. Sí, Fernández. Remata. Se lo toque zurdo, ¿no? Se suma el ataque Rodríguez. Quiere pegarle Rodríguez. A punta dispara Rodríguez. Gaga. La pelota es de Orión. ¿Qué dice Gago? Está enojado con Insuba, ¿no? Sí, está jugando un partido aparte Insuba. Solo de punta queda Zigliotti. El resto pasa en la línea de pelote. Bien cortito, bien cerca uno de otro. Para que no haya pase. El pase encuentra a Sjoví, a Sjoví, a Sjoví para el empate. El pase anterior había sido de Aquino. La respuesta es de Agustín Orión. Qué buen pase y además ya recibió perfilado lo que le ahorró tiempo. Y por supuesto ganó la posición. Suki. Atención con Fernández. Lo vio Cabrera. Sí, lo vio. Va Fernández. Espera Sjoví. Espera. ¡Aquino! Orión. A Sjoví, a Sjoví, a Sjoví. Magallán, Magallán, Magallán. Al lateral. Mirá ahí. Gago. Colasso. Qué linda jugada armaron. Libre fue en salida. Libre Zigliotti. Libre fue en salida. Se lo fue en salida. Será gol de Carrizo. Atención que espera Carrizo en el área. El centro viene para Carrizo. Depeca García Guerrenio. Aplaudo a la boca que ha tocado de verdad. Toque productivo. A Sjoví. Buen anticipo de Magallán. Qué libre fue en salida. Lo vio Colasso. Sí, claro. Aquí va fue en salida. Será gol de Zigliotti. Será gol de Zigliotti. Fue en salida. Fue en salida. Fue en salida. Fue en salida. Peguen ustedes. Fue en salida. ¡Moyano! Se salió al tomba. Queda la pelota Colasso. Colasso. ¡Moyano! ¡Moyano! No es el arqueo del tomba. Pero es una jugada peligrosa. Hay una situación complicada para Orión. Y con Parguía. Centro es muy bueno. Busca. ¡Ya ve! ¡Travisario! ¡Ya ve! ¡Ramigre! Y finalmente la chilena de Ferlín. Despejando el peligro. Orión, ¿eh? Orión. Se ha salvado Boca. Insiste el tomba. Vete Rodríguez. Están todos habilitados. Aquí no. ¡Ramigre! ¡Gol! 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 ¡Gol topa! A los 43 minutos del primer tiempo. Avisaba, anunciaba, golpeaba la puerta al conjunto local. La terminó empujando por el arco a su merced. García Guerreño. Empata el tomba. Boca 1. Go de Cruz de Mendoza 1 a los 43 minutos del primer tiempo. García Guerreño le otorga el gol. No solo le gana la espalda, sino que lo habilita. Lo habilita. La defensa hizo la mudanza. Y se dejaron una valija. La valija es insuba. Y la devuelven y todo Go de Cruz habilitado en posición de definir. Y Orión expuesto, hizo lo que pudo. Este es Aquino. Insiste Aquino. El balón viene para Ajovi. Atención con Ramírez. Atención con Ramírez. A Ajovi. Atención con Ramírez. A Ajovi. Aquino. Atención con Ajovi. Está habilitado. A Ajovi. Él iba al remate el ecuatoriano. El tema cuando van los delanteros a veces enchastran la posición de la pelota. Cortan el circuito fluido. Pero cuando la jugada tiene desborde acá son temibles. Ataca el topo al centro para Ajovi. ¡Gol! 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 El nuevo cruz de Mendoza. A los cinco minutos del segundo tiempo. A Ajovi. Muy buena la jugada. Realmente aquí Ajovi es Ajovi. Firma como Ajovi. Después de un centro con mucho criterio. Bien alto para que pase este pie de colazo. Creo que la llega a peinar un poquito. A pesquiscar. Carrizo. Ataca Carrizo. Me parece que fue en salida. Es más cuatro con projección que un derecho. ¡Fue en salida! El remate. Le queda la pelota a Carrizo. Gigliotti. Casi se cagaba. Casi te responde, Gonzalillo. Sí, pero me respondió para bien. ¿Por qué no? Es un cuatro con projección. Este es Castellani. Al partido le quedan poco más de 15 minutos para su culminación. Martínez. ¡Qué alegre! Solo contra todos. Caleri Martínez para empatarlo. Martínez, 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 Martínez. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Juan Manuel Martínez al burrito. A los 28 minutos lo pedía la Torre. Lo marcaba, lo anunciaba Diego Fernández de la Torre. Lo empata el ex hombre de Vélez. Boca estaba vivo aquí en Mendoza. Boca debe ganar. Le quedarán 15 minutos apasionantes. Juan Manuel Martínez, el autor del gol. Muy bien, Martínez. Pero los defensores del Godel Cruz también. Porque Martínez toca, va el taco de Caleri, por supuesto ya de memoria. Porque vio el origen del recorrido de Martínez. Que después intuye el rechazo con la pierna izquierda. Vamos a ver cómo pone la pierna izquierda. Como la para. Ahí la pierna izquierda que es lo que le da el envión. Y después una definición notable. Y pone el empate. Y el golpe anímico ahora lo siente. Para Mar el tomba, para bien Boca. La tensión que Renguea fue salida. Colazo, 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 Colazo. Lo ganan esta Colazo. No, no, lo pierde Colazo insólito. Se pasó de roca Nicolazo. Que se toma la cabeza y no lo puede creer. Y aquí va el topa. El rebate. Orión al córner. Hay tiro de esquina. Tras el rebate de Cosaro. Tal, pero bueno. Todo discutible, todo. Es debatible en el fútbol. Qué pelota metió Ramírez. Ceballos la picó. Era Suki quien la picaba. Es Orión quien salga a Boca. Suki, el cambio para Ramírez. Que partió de su campo perfectamente habilitado. Qué bien la durmió Ramírez. Atención que pica por adentro. Cosaro, Cosaro para ganarlo. Va González, 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 González. González tuvo la victoria del topa. Uno contra uno y encima no le tira el fuera de juego. Entonces queda una margen para atacar. Una zona muy amplia para atacar. Orión que sale intuyendo algo. Pero está jugando a la ruleta, Boca. Está bien. El taco muy bueno de Martínez para Gago. Metió Gago para Caleri. Gollamos Caleri. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. De Boca. Caleri, 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 Boca vive, Boca vive. Boca sueña, Boca no está muerto. A los 36 minutos del segundo tiempo caminó por la cornisa. Se despedía del campeonato. Pero aquí en Mendoza, Boca vive. Boca suena, da vuelta a la historia. Complicada, por cierto. A los 37 minutos del segundo tiempo. Boca suena, tres. Boca cruz de Mendoza, dos. Caleri, el autor del gol. Es un partido maravillosamente imperfecto. O perfecto, qué sé yo, no sé. Arranca habilitado lo de Gago. Es monumental, ¿eh? Cómo lee la jugada y cómo sabe que por abajo no y por arriba sí. Ante la mirada de todo Godoy Cruz que aquí esto no lo hace nada bien. Y Caleri, que pica a los pies del arquero. Después le queda justo, lucha. Y podía haber estado 2-3, 3-2 o 3-3, qué sé yo. Tercer gol de Caleri en el torneo fue amonestado por sacarse la camiseta. Lertora, Rodríguez, viene evitando el lanzamiento Gago. Está la última. Ceballos, Marín, va a ganar Boca. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ganó Boca.